La Fórmula 1 llega a los Países Bajos. Verstappen sigue imparable y se aleja cada vez más. Pero todavía hay varios que se animan a disputarle el título. Bandera verde en el fondo, comenzamos a vivir la carrera. Todas las prácticas, clasificación y carrera, además de cámaras adicionales para verlo todo. Todo puede pasar hoy y en este circuito. Domingo 27 de agosto, por Store Plus.